¿Listo? ¿Listo? ¿Eh? Ya puedes cantar. No, que cante. Ok, tú quieres cantar. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuarto en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envidio el vuelo ni el nido al turpear soy como el viento en la nieve siento al Caribe como a una mujer soy así que voy a ser soy de acierto, selva, niana y volcán y al andar dejo una estela del rumor del llano en una canción que me desvela y si un día tengo que naufragar el timón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela ¡Eso!